Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a echarle un muy atento y merecido vistazo a esta edición que tenemos aquí. Se trata de el Spider-Man de Todd McFarlane en su versión Omnibus de Panini Comics México. Antes de comenzar los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues el material que se nos presenta en esta edición fue publicado originalmente allá por el año 1990 y representa uno de los cómics más vendidos de toda la historia. La colección que le dieron a Todd McFarlane de Spider-Man comenzando con su número 1 logró vender cerca de 2 millones de copias. Y tanto su temática, historia y estilo han pasado a ser algo completamente legendario dentro de nuestro querido mundillo. Eso sin dejar de mencionar la espectacular y más que icónica portada que se nos ofreció en el número 1 de esta serie. La cual ha sido homenajeada, parodiada y reutilizada hasta el límite. Me atrevo a decir que es de las imágenes más representativas que existen de Spider-Man. Todo lo aquí presentado es un absoluto parteaguas dentro del medio de los cómics. Y hay que decir que hace relativamente poco tuvimos circulando en nuestro país este material gracias a la hoy difunta editorial de Smash México. Sin embargo, todo el material de Todd McFarlane fue dividido por aquella editorial en dos ediciones. Y Panini Comics México nos presenta todo el material incluido aquí dentro. Una vez mencionado todo lo anterior, trataremos de responder a la sencilla pregunta. ¿Qué tal está esta edición Panini específicamente de Spider-Man de Todd McFarlane? Veremos contenido, tipo de papel, calidad, traducción, etcétera. Todo lo estaremos checando y también haremos una breve comparativa entre esto que tenemos aquí y las ediciones de Smash México. Obviamente, el tomo, al ser formato ómnibus, se nos presenta con pasta dura y con su cubre polvo. La ilustración que ocuparon para la portada, pues es obviamente la correspondiente a la icónica imagen de el Spider-Man número 1, publicado en agosto de 1990. El lomo de la edición nos muestra el logotipo de Marvel, el nombre Omnibus, el título de Spider-Man, el nombre de Todd McFarlane y una pequeña imagen del personaje al fondo. En la contraportada, tenemos las imágenes correspondientes a todo lo que viene aquí incluido. Son 16 cómics en total. El Omnibus consta de 440 páginas de acuerdo a su ficha técnica. Contiene Spider-Man de los números 1 al 14, además del 16, y el X-Force número 4. No incluye el número 15 debido a que dicho ejemplar fue dibujado por el genial Eric Larson en su momento. La verdad, siempre me ha parecido un poco extraña la decisión de no incluir dicho número en este tipo de publicaciones y recopilatorios de los trabajos de Todd McFarlane. Digo, si de todos modos por aquí está incluido el de Rob Liefeld, no veo por qué no pudieran incluir el número 15 hecho por Eric Larson y así tener todo el ron. En fin, de cualquier manera, el tener todos los trabajos de Todd McFarlane dentro de esta colección en particular es algo apremiante y bastante genial, cosa que se menciona de hecho por acá en la descripción de todo el contenido. Así mismo, no podemos dejar de mencionar el precio de este ómnibus. Es de $779 pesos, así como lo oyen. Ahora, procederemos a retirar el cubre polvo para ver qué es lo que tenemos debajo de este. Simplemente, nos topamos con el logo de Spider-Man puesto sobre un fondo negro y el lomo cuenta con los logotipos correspondientes. El cubre polvo, ya desplegado frontalmente, se ve de esta manera. E internamente, el cubre polvo presenta en sus solapas una sinopsis de los cómics aquí incluidos, así como la biografía de los involucrados en todo esto. Vamos a abrir la edición y bueno, pues nos topamos, como es usual, con un par de hojas de presentación. Posteriormente, tenemos los créditos autorales y editoriales para dar paso al índice de contenido, el cual tenemos por acá puesto de una manera increíblemente genial. Damos la vuelta a la página y comenzamos con el Spider-Man número uno. Ya he mencionado en otras ocasiones que, al menos de mi parte, soy un absoluto sucker por cualquier cosa de Todd McFarlane que tenga que ver con Spider-Man. Y de Todd McFarlane en general, la verdad, soy bastante, bastante fan de todo el trabajo de este señor en donde quiera, en donde quiera que haya estado. Y sinceramente, cada vez que veo este desplegado aquí que tenemos precisamente, no puedo evitar que me lleguen a la memoria todos esos momentos tan geniales de la industria del cómic de superhéroes que se vivían por estos años, iniciando la década de los 90. Me atrevo a decir que fácilmente después de la portada de este mismo número, el desplegado que tenemos aquí es uno de los mejores dibujos de Todd McFarlane dentro de esta colección. ¿O ustedes qué opinan? Apenas vamos en la página 4 y ya puedo decirles que el papel y la edición es absolutamente de primer nivel como es usual con todo lo que publica Panini en este formato. Asimismo, también es perceptible de inmediato que la traducción es óptima y bastante al punto. Hablando un poco de eso y asociándolo con la historia, debo decir que Todd McFarlane pues es reconocido por no tener, digamos, demasiado pulidas sus habilidades de escritor, mucho menos por estos tiempos. Cosa que la verdad es algo cierta, seamos sinceros, pero lo compensa demasiado bien con todo el dinamismo y estilo que imprime a cada página de la colección de Spider-Man. Vean nada más esto, por favor. Es innegable, innegable el gigantesco talento y todo lo que nos dejó Todd McFarlane en la industria durante estos años. Además de los desplegados tan fabulosos, es muy sencillo identificar aquellas técnicas de las cuales Todd McFarlane presume mucho tiempo después que hacía gala de ejecutarlas durante esta época de su carrera y también más adelante. Algo muy curioso que hacía él es esto que tenemos aquí, darse el lujo de crear y aprovecharse al por mayor de dibujar escombros, porque de acuerdo a sus palabras, nadie te puede decir que has dibujado mal un escombro o un pedazo de edificio. Y es algo que hacía de manera muy, muy recurrente. Si se dan cuenta, prácticamente en muchas de sus páginas, pues hay destrucción de edificios, hay basura, hay pedazos de cosas por todos lados y eso contribuye mucho a darle ese peculiar toque a su muy particular estilo. Otra cosa bastante característica y peculiar de esta etapa de Spider-Man bajo Todd McFarlane es que el autor utilizó todo esto como una especie de previo, una especie de prototipo para la ambientación que posteriormente iba a utilizar para Spawn. Un ambiente urbano, sombrío, lleno de basura, callejones, sangre y suciedad bastante, bastante citadina, como podemos darnos cuenta en estos paneles. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, también el autor aprovechó para introducir por aquí su propia versión del origen de Spider-Man. Otra cosa bastante innegable y curiosa dentro de este ron fue la utilización de un villano como el Hobgoblin por parte de McFarlane dentro de todo esto. Vean nada más, este desplegado que tenemos aquí, vaya, la influencia Spawn es completamente innegable. Recordemos que después de todo esto fue que inmediatamente Todd McFarlane se fue a Image Comics para fundarla y ofrecernos Spawn número uno. Y bueno, pues obviamente tampoco podemos dejar pasar por alto la aparición de Wolverine en todo esto. Wolverine dibujado por Todd McFarlane siempre ha sido y será un completo deleite visual en todo sentido. Eso que ni qué. Y fíjense que voy a aprovechar este momento en donde tenemos aquí en cámara la portada del número 13 de Spider-Man en donde McFarlane se hace un auto homenaje para preguntarles a todos ustedes si les gusta más esta versión con el traje negro o la original. Me he topado con bastantes opiniones muy, muy divididas al respecto. Así que los invito de la manera más cordial posible a dejarnos qué opinan de esto en la caja de comentarios. Cómo les gusta más el Spider-Man de McFarlane con el traje negro o con el traje clásico. Y bueno, pues por supuesto que tampoco podemos dejar pasar por alto aquellos años 90 y el espectacular eye candy que nos daban estos cómics. ¿Cómo la ven? Independientemente de todo, la cantidad de invitados especiales que tuvo Spider-Man durante su corto tiempo de vida, me refiero obviamente al título, era espectacular. Y me lleva a pensar que hubiese pasado si McFarlane se hubiera seguido durante más tiempo en esta colección. Morbius, Ghost Rider, Wolverine y un gran etcétera, incluyendo por ahí al Juggernaut y X-Force, hacen un completo gusto el darle la vuelta a cada una de estas páginas. O sea, es que vean nada más esto. Como dije, un absoluto gusto darle la vuelta a todo, todo este material. Cada página es algo bastante especial. Ahora vamos a ver los extras con los que cuenta este ómnibus. Primero nos encontramos por aquí con una galería de portadas correspondientes al Spider-Man número 1. Posteriormente tenemos acá del lado derecho una ilustración de Spider-Man realizada por McFarlane. Y acá tenemos la portada variante correspondiente al Golden Version o edición dorada del Spider-Man número 1, la cual fue bastante, bastante perseguida por aquellos años. Nos damos cuenta también que vienen por acá algunas páginas del correo de Spider-Man número 1 y otros anuncios adicionales. Asimismo, como pueden darse cuenta una portada del Marvel Age por acá, también nos toparemos con artículos de interés relacionados a esta colección. Como les dije, en su momento causó mucho revuelo, dio demasiado de qué hablar. Todo mundo quería tener algo que ver con el Spider-Man de Todd McFarlane. Y pues bueno, eventualmente tenemos por aquí algunas cómicas trips realizadas por el genial Fred Hembeck. Y bueno, pues más portadas realizadas por Todd McFarlane, en este caso para el magazine Amazing Heroes. Tenemos por aquí de Comics Review también. Y por supuesto, de la más que genial y legendaria revista Wizard Magazine en su número 1. Y por acá en su número 50. Debo decir que los extras de este ómnibus son una verdadera cascada en cuanto a portadas del Spider-Man número 1. Y bueno, pues estamos viendo por aquí también al Spider-Man número 13. En varias versiones, versiones remasterizadas, versiones recoloreadas. Y vean nada más este spread. ¿Quién no quisiera tener esta imagen como póster completamente enmarcada y exhibida? En la parte final del ómnibus nos toparemos con algunas páginas originales, sus versiones en fotografías. Y pues están autografiadas por el mismo Todd McFarlane. Este material vale bastante, bastante la pena. Y resulta algo muy curioso que ver, ya que no es tan usual ver estos trabajos en blanco y negro. En este muy particular caso, el entintado es por parte del más que genial Scott Williams. Así que, por supuesto, vale muchísimo la pena echarle un atento vistazo. Ahora bien, después de haberle echado una atenta revisión al ómnibus de Spider-Man de Todd McFarlane, podemos ver también cómo le va en contra de estos dos que tenemos aquí. Se trata de las ediciones que sacó Smash México en su momento. Ambas contienen lo mismito que tiene esta de acá abajo de Panini. Y como pueden darse cuenta, el tamaño es prácticamente el mismo. No hay una diferencia notable entre las ediciones. Miren, por acá en esta toma tengo ambas ediciones completamente pegadas y al ras. La edición de Panini está abajo y sí le saco un pequeñísimo bordecito aquí de mayor tamaño en cuanto a su pasta dura. Pero eso sería básicamente lo más en lo que se podrían diferenciar, en mi opinión, cuando menos a su tamaño. Otra cosa entre la cual podemos darles diferencia a ambas ediciones es que la de Smash es un poco más oscura en cuanto a su impresión. Como pueden ver, es la que está en la parte superior. Y la de Panini, pues, es un poco, un poco más clara. Es la que tenemos en la parte de abajo. Asimismo, el papel se nota de un leve menor gramaje en la edición Panini y de mayor gramaje en la edición Smash. Y bueno, pues, eso y obviamente las pastas duras es lo que ayuda a diferenciar y que se vean de esta manera la comparativa entre los tamaños. Y bueno, pues, en lo que se refiere a extras, la edición Panini sale ganando. Ahí sí, por ejemplo, la edición Smash solamente trae estas dos portadas, el tomo 1 y esta de por acá. Y eso es todo. Ahorita vamos a checar la otra de Wolverine. La cual, como podemos darnos cuenta, tiene estas tarjetas coleccionables. Bueno, de la colección de McFarlane de Spider-Man. Eso sí, el otro no lo trae. Y bueno, las portadas que sí vimos de Comics Review y de la Wizard. Pero además de todo eso, pues, termina. En ese sentido, pues, el Omnibus Panini sí tiene más extras. Y bueno, pues, después de todo lo anterior, creo que sí hemos logrado responder a la pregunta. ¿Qué tal está esta edición Omnibus Panini de Spider-Man de Todd McFarlane? En mi opinión, me parece muchísimo más práctico tenerlo todo en un solo tomo y que no esté dividido en dos partes. De cualquier manera, muy en lo personal, no pienso deshacerme de los otros dos tomos de Smash. Pero si ustedes no los tienen y andan buscando opciones, yo les recomendaría que se inclinaran por esta nueva que se nos está ofreciendo ahora por parte de Panini. Sin lugar a dudas, un gran, gran autorregalo de Navidad que pueden todos ustedes hacerse si es que gustan del Hombre Araña y de esta etapa tan entrañable del personaje. Aprovechen, aprovechen que ese aguinaldo no se va a gastar solo, así como lo oyen. Por el momento, esto es todo lo que tenemos el día de hoy aquí en Comics Men. Cuídense mucho, pásenla excelentemente bien. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.